así, hoy por hoy una de ellas es una de las pastoras de iglesias cristianas grupo vida nueva y la otra es la administradora general de iglesias cristianas grupo vida nueva cuidado papá no abuses de la obediencia de tus hijos no abuses de la sujeción que tus hijos te tienen porque dice la biblia hijo que cada vez que tú obedeces a papá y a mamá eso es justo, eso es lo correcto seguimos leyendo si usted me quiere acompañar dice hijo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, cuál es esa promesa hijo cuál es esa promesa hija para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra para que te vaya bien y seas de larga vida yo a veces he tenido que decirle a esposos a jovencitos, parejas de jovencitos que han perdido a sus hijos en un aborto no buscado, no deseado que al nacer a los días o las semanas o los meses mueren y me dicen pastor por qué, por qué, por qué pastor y les he tenido que decir lo que dice ahí la biblia porque a ese niño un día iba a ser maldecido porque no te iba a honrar como papá o mamá y prefiere Dios llevárselo antes que reventarle la vida de todos modos su vida había estado acortada ya hijo para que tú vivas largos días y los días los vivas en bendición, de qué te sirve vivir muchos años si los has vivido, los vas a vivir en pobreza, en estrechez, en amargura, en tristeza, en rencor, cuando los puedes vivir en bendición y Dios te dice solamente empieza a preparar el terreno, cuántos hijos están aquí que quisieran ser prósperos en todo lo que hacen, yo creo que todos los que están aquí en su carrera, en un buen trabajo viajando, conociendo, experimentando casándose con un hermoso varón, con una hermosa sierva, teniendo hijos preciosos, haciendo maldades y destrozos en vida nueva y casándose con las chicas y chicos de aquí y haciendo la iglesia cada vez más prospera, creo que todos tenemos ese anhelo, chicos empiecen a preparar el terreno, empiecen honrando a papá y a mamá, porque ese es el secreto, te das cuenta cómo viene la autoridad, Dios le cede la autoridad a tus papás para que ellos te instruyan, para que ellos te enseñen, para que ellos te corrijan tú representas papá y mamá la autoridad de Dios preguntaba yo hace ocho días tú crees que Dios no te va a preguntar de cómo manejaste tu autoridad abusados los padres que ejercen autoridad nota ahí bien, bíblica bíblica en el hogar están preparando sus hijos para estar bajo la autoridad de Dios para toda la vida mamá, papá no te esfuerces porque tus hijos sean o tengan la calificación más alta de la escuela lucha porque tus hijos sean apasionadamente enamorados de Dios y eso les va a dar las mejores becas, eso les va a dar los mejores promedios, eso les va a dar las mejores chambas, eso les va a dar el mejor varón o la mujer, la mejor sierva que Dios tiene para tus hijos esa debe de ser tu meta hijo papá, esa debe de ser tu meta mamá aquí lo está diciendo para toda la vida saber vivir bajo la autoridad escúcheme es muy importante la única manera en la que tú y yo somos libres es obedeciendo cada vez que yo me meto a opinar con Dios y le digo casi casi mira creo que ahí si te falló permíteme o sea en mi muy humilde experiencia ah porque también los pastores nos pintamos yo opino y zúmbale saber vivir bajo autoridad es muy importante porque el gran engaño de Satanás es hacernos pensar que vivir a nuestra manera es más deseable que someternos a la autoridad de Dios ¿qué le pasó a Adán? ¿qué le pasó a Eva? creyeron porque alguien les dijo que eso de obedecer a Dios como que era mucho rollo como que es mucha religiosidad como que es mucho lavado de cerebro como que ir a perder el tiempo tantas horas con Dios como que no será fanatismo y se tragaron la pastilla a Adán y Eva ni siquiera con agua y se la tragaron entera y le creyeron a Satanás y que fue lo primero que hicieron empezaron a descubrir lo que verdaderamente eran imagínate cómo estaba el Adán que hasta vergüenza le dio su cuerpo que fue a esconderse y la Eva ototanto y ustedes conocen la historia pero antes de que Dios sea amor yo se los decía en ocasión antes de que Dios sea misericordia antes de que Dios sea justo antes de que Él es juez Él es juez y al juez no le puedes llegar con las lágrimas Señor juez perdona no lo vuelvo a hacer mira que yo que saca la ley el código penal el código civil dice esto y esto y esto zúmbale y así le chilles le berres le moques no se puede hay una ley saber vivir bajo la autoridad es muy importante Hebreos nos dice que tenemos que aprender a ejercitarnos en esa autoridad llega un momento en que tus hijos si tus hijos están viendo papá que a ti no te cuesta trabajo obedecer a Dios cuando ellos empiecen a tener que tomar sus propias decisiones sobre obedecer o no a Dios para ellos va a ser tan normal y tan natural porque es parte de su cultura porque no necesitaron no necesitaron disciplinarse en eso para ellos fue un estilo de vida usted vaya a mi casa algún día yo lo invito aunque yo no esté toque vaya a ver para que vea que es cierto usted donde quiera que se mueva va a ver libros libros en la escalera libros en el baño libros en la cocina libros en un cuarto en el otro en el estudio en el pasillo en el coche por todos los hay libros libros leídos no cree que nada más comprados usted que cree que hace mi hija porque lo aprendió porque lo vio porque era parte de su cultura en su casa y así le puedo hablar de orar de leer la biblia de preparar un sermón papá y mamá Dios nos está diciendo en esta gráfica que cuando los hijos voltean al cielo para ver a Dios sabe a quien están viendo quien representa a Dios usted papá usted mamá quiere decir que cuando usted está en un conflicto mamá como maneja los conflictos papá como manejas los conflictos digo porque ellos saben ellos han entendido se les ha dicho que que usted representa la autoridad de Dios quiere decir que lo que ellos hacen lo hace Dios lo hace Dios el como manejas los problemas papá como manejan las diferencias en la casa mamá y papá eso lo aprenden nuestros hijos lo aprenden aprenden hasta el tonito de voz aprenden hasta la manera que hablan con el tono y con el volumen y con el que hablan si tú tienes hijos pequeños no sé si has observado cuando juegan al papá y a la mamá obsérvalos ahí estás tú así así vives tú así juegan ellos imagínate cuando cuando un hijo es violado por su papá o su mamá violado sexualmente o emocionalmente ¿sabes que le estás enseñando al hijo que cualquiera puede pasar por él cualquiera puede pisotearlo el niño crece creyendo y entendiendo que no tiene derecho de cuidar su cuerpo que no puede defender su alma que no puede defender su espíritu